Una avioneta como aquella con la que Karen Blixen sobrevoló la sabana en Memorias de África servirá para repasar la filmografía de la gran Meryl Streep en la fábrica de armas. Su visita a Asturias será uno de los momentos estelares de esta edición. El inmenso interés que está generando la presencia de Meryl Streep, estamos abrumados de llamadas, correos, muestras de cariño, de admiración y esto yo creo que se va a notar en todo lo que hagamos. La actriz norteamericana protagonizará tres actos, uno abierto al público. Será el miércoles 18 de octubre en el Palacio de Congresos de Oviedo. Otra esperada presencia es la de Haruki Murakami. El novelista japonés sí se dejará ver en Asturias. Será en dos actos, uno con clubes de lectura, otro en el Instituto Carreño Miranda. No se prodiga en demasía y va a venir, va a participar y esto también está generando muchísimo interés. El homenaje al Premio de las Letras se hará en Tabacalera, en Gijón. Gran novedad este año. Abrirá al público con multitud de propuestas inspiradas en los universos que el japonés crea en sus libros. Será del 11 al 15 de octubre. Pero el primero de los 111 actos programados tendrá como epicentro Porrua. Ahí el martes 10 se proyectará la cinta Mamma Mía con un doble propósito. Abrir la programación al entorno rural y celebrar un hecho importante para la fundación. Fue el pueblo galardonado el año que nació la princesa. Es una manera de comenzar la celebración por su mayoría de edad. Porrua, Oviedo, Gijón, Avilés y La Fresneda son las ubicaciones elegidas para todas las actividades. En su mayoría requieren inscripción previa. Para los actos en Tabacalera se abre este mismo sábado.